Música Ay, voy a levantar mi voz con agallas y arraduras Para elogiar a una entidad, es como bruta madura Póngame mucha atención, Ministerio de Cultura Y un programa nacional de concertación angura Que han venido rescatando, lo que estaba en la basura Jamás habían tenido en cuenta esta importante figura Es que el 1046, no hace mucho se inaugura En el 2016, se hace con la investidura Y vencía el llanero nato, número 12 cancura Pasear y poro la sede, porque aquí tiene la cuna Fundación Trombo y Saranda, que tiene la jefatura El propio Alberto Monsoya, ha impulsado la cultura Este ilustre personaje, ahora la mil aventuras La universidad pedagógica Nacional es su postura Superviso este proyecto, pa' que no le quede duda La jefe Brasil Tolosa, con esta licenciatura Lo vigila y asesora, en esta nomenclatura Se está siguiendo los pasos, llevando la cobertura Existencia del corpore, que permaneció en oscura Más adelante contaré, en mi canto y mi escritura En joropo atravesado, en esta garganta dura Van a oír el repertorio, cuando moría una criatura El velorio de angelito, voy a contar una por una Esto es un agradecimiento, al Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Repítamelo maestro, porque vengo de afredura A pegarme un daurito, con talento y con bravura La vida en llanero nato, antes era una tortura Porque si alguien se enfermaba, ese mal no tenía cura Un médico hierbatero, o lo que mi Dios le ayuda Los milagros de los santos, la misma virgen pura El transporte era de a pie, o en un buey con las amugas Habían tantas epidemias, era sana la llanura El mal de los siete días, los hombres de su calentura Otro mal que era temible, el agua a la picadura Y cuando el caso es perdido, se pone agua a la criatura Para que no vaya al limbo, un lugar que no clausura Y luego al morirse el niño, así era la vestidura La mortaja todo en blanco, alas pa' suya a la altura Y se le vertía un altar, cuando era la criatura Y se le cantaba en tono, se cibraba con susura Toda la gente contenta, no se miraba amargura Se preparaba comida, como pa' comer de gula Solo la madre lloraba, con un llanto de ternura Se enterraba en puro suelo, ayer a la desfortuna Cuando pasaba el entierro, era parranda segura La creencia que ha existido, y que todavía perdura Que un angelito va al cielo, directo sin atadura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!